En el tronco de un árbol, una niña. Con total lucidez, Cacilda Luna se deleita cantando a sus 97 años y también recordando sus tiempos de activista en Washington como aquel memorable día que fue presentada a Martin Luther King Jr. Alguien le dijo, this is Mrs. Luna, she's from DR. Oh, from DR, girl. Pero él también estaba cansado. Entonces yo estendí mi mano. Yo tuve la impresión de una persona sacrificada. La mamá de los migrantes, como se le conoce en Washington, llegó a la capital desde República Dominicana en 1961. Sin inglés y en tiempos de segregación racial, empezó como empleada doméstica al tiempo que procuraba ayudar a otros latinos. Consiguiéndole empleo, mandándolo a la escuela a estudiar. Fue tal el impacto de su activismo que 47 años después, el gobierno de la capital estadounidense mantiene la Oficina de Asuntos Latinos de Washington con un presupuesto actual de casi 7 millones de dólares anuales. Y desde ahí entonces, desde la creación de la oficina, fueron naciendo muchas de las oficinas de asuntos comunitarios o community-based organizations como Mary Center, Carecen, la Clínica del Pueblo, el Centro de la Juventud. Ahora, con el tiempo que no tuvo para ella y su única hija, Casilda muestra las notas enviadas por presidentes de Estados Unidos y proclamaciones como la del 6 de abril, día de Casilda Luna, o el premio Oscar de la Renta por su contribución a la diáspora dominicana. Yo estos papeles, ahora después de vieja es que los estoy mirando. Yo recibía cualquier cosa, nos agarraba y nos venía y nos tiraba en una caja. No tenía tiempo. El tiempo ahora es el mejor amigo de Casilda, el mismo que le ha otorgado la gracia de vivir casi un siglo y legitimar su consejo a las nuevas generaciones. Usted viene aquí a lavar plato, pero no se quede lavando plato. Tiene que ir a la escuela y mejorar su forma de vida. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Tú eres la niña que mi tronco hirió.